Comenzamos nuestro programa de este fin de semana desde la zona Dakar, antecediendo lo que va a suceder este sábado y domingo. Inartis como siempre llega con información cultural y por supuesto también estaremos hablando de los grupos que estarán aquí desde esta mañana del sábado hasta el domingo, festejando la llegada de los competidores del Dakar 2017. Así comenzamos, bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para este fin de semana hay muchísimas actividades. No solamente los amantes del deporte extremo realmente como es el Dakar verán a los competidores acá en la ciudad de La Paz, sino también que aquellos que quieran compartir, disfrutar de un buen espacio cultural lo podrán hacer a través de la zona Dakar. Y para conversar sobre ello, para darnos todos los detalles, me encuentro con Marcelo Terceros o Aria Restringida, como usted quiera reconocerlo, para que nos cuente los detalles. Marcelo, gracias por estar acá. ¿Cómo están? Las gracias a ustedes por venir. Bueno, estamos en el lugar, en el epicentro de donde vamos a tener realmente un terremoto cultural. Este fin de semana, el día sábado y el día domingo. El día sábado, desde las 4 de la tarde vamos a tener un montón de bandas, entre ellas está Armadura, tenemos a Dos Machine, vamos a tener también a los chicos de Oz, vamos a tener a los chicos a los James. El día domingo igual tenemos aquí un reventón ya con tres escenarios, vamos a tener chicos que hacen breakdance, gente que le gusta hacer el skateboarding, a la gente que le gusta el rock vamos a tener alcohólica, a la gente que le gusta el buen rock pues sabe que alcohólica la va a romper el día domingo. También vamos a tener a Octavia en otro escenario, vamos a tener a María Juana, vamos a tener a Los Bolitas, tenemos DJs de Bolivia Electrónica, tenemos DJs también de la comunidad de Vapor, que hacen una fusión muy interesante entre la cumbia, la música electrónica y demás, entonces va a haber un ambiente de fiesta total acá para todo gusto, es decir, si a usted le gusta la música nacional pues tenemos música nacional. Inclusive va a estar la banda Popó, no va a estar la banda Popó, confirmadísima va a estar la banda Popó acá con más de 200 artistas, entonces va a ser un show espectacular, la invitación está hecha, el ingreso es libre, así que pues vénganse todos para acá. Me decías que tenías tres escenarios. Sí, tenemos un escenario que se está montando al frente justo de la estación central donde mi teleférico tiene el parqueo, el área de parqueo, ahí estamos montando un mega escenario, después tenemos otro escenario acá justo donde es la estación, en la parte trasera de la estación vamos a montar otro mega escenario y aparte tenemos otro escenario para breakdance, para la gente que le gusta el hip hop vamos a tener batallas de gallos, vamos a tener gente enfrentándose con baile, entonces Berta es súper alucinante para toda la gente que va a venir a ver a los autos, a nuestros competidores bolivianos igual, apoyarlos acá, porque acá va a ser el bivac, entonces pues el día sábado y el domingo pues vamos a estar acá para reventar. ¿Desde qué hora va a comenzar, Chelo? ¿Desde qué hora te recomiendas que el público llegue hasta esta zona? Mira, el día sábado los vamos a esperar desde las 4 de la tarde, es decir, nos gustaría que lleguen a las 3, cosa de que se puedan acomodar y que puedan tener un buen lugar, y aquí va a haber mucha gente, ¿no? Es decir, está llegando gente de diferentes departamentos, de diferentes países para ver esto, entonces va a estar una locura. Y el día domingo desde las 9 de la mañana vamos a tener el reventón acá, ¿no? Es decir, véngase todo el día, véngase a acampar, tráiganse su comidita y a disfrutar, ¿no? Excelente, cuéntame, ¿cómo ha sido la selección para estos grupos que van a participar? Porque son muchísimos grupos que representan parte de nuestra cultura, evidentemente desde el ámbito musical, ¿cómo ustedes organizando este evento han seleccionado o han decidido que ellos son los grupos representativos que deben estar? Bueno, nosotros tenemos una cartelera como Teleférico, es decir, tenemos un programa, un proyecto que se llama el Dorre Mi Teleférico, donde tenemos obviamente registrados a la mayoría de los artistas de las bandas nacionales que son, que recién están surgiendo, bandas que ya tienen trayectoria y demás. Y junto con YPFB, porque la zona Dácar es junto con YPFB, hemos agarrado y hemos ido llamando a los chicos, invitándolos y hemos hecho una selección en conjunto, es decir, YPFB y Mi Teleférico trabajaron en conjunto esto y para que la gente lo disfrute. Excelente, entonces nuevamente el sábado y el domingo, ¿desde el sábado desde qué hora? Sábado desde las 4 de la tarde y domingo desde las 9 de la mañana, véngase a romperla acá. Excelente, muy bien. Son algunas de las actividades que propone Mi Teleférico y YPFB para que usted disfrute durante este fin de semana, este sábado y domingo, con la presencia de los competidores del Lacan, pero también con mucha cultura, con nuestra cultura y con nuestra música. Usted no se despegue de pantalla, continúe junto a Inartis. Revisamos a continuación qué sucedió en el transcurso de la semana en materia de cultura en nuestro Compacto de Información Nacional. En nuestro Compacto de Información Nacional conversamos sobre las actividades culturales que se desarrollaban en varios departamentos para recibir el Dakar 2017. Invitamos a los interesados a participar del ciclo de cine sobre Liceo Zubiela, autor y director del Lado Oscuro del Corazón en la Cinemateca Boliviana. Desde la ciudad del Alto, Nora Mamani nos habló sobre una exposición de cuadros con pintura y agua en el Museo Antonio Paredes Candia. También adelantamos detalles sobre el Festival de Cine Internacional Tupacantati, que tendrá lugar en la Cinemateca Boliviana desde el próximo 16 de enero. Recibimos información sobre el Museo Histórico de Pando, creado en el año 1991, y que expone piezas fundamentales de la historia de este departamento. Durante esta semana conversamos con Santiago Verón, un fotógrafo uruguayo que presenta un conjunto de fotografías sobre diferentes espacios turísticos de nuestro país. También conversamos con Milton Carballo sobre la maqueta de la Ciudad de La Paz que presenta en la Estación Amarilla del Teleférico. Max Aguíbar nos comentó sobre las actividades culturales que se realizaron para recibir a los competidores a la entrada de nuestra ciudad, justamente en la zona central de La Paz. Mientras que Maya Portillo nos mostró el calendario artístico 2017, compuesto por 365 fotos de fotógrafos de todo el país, un emprendimiento de arte Bolivia.